Después de un breve receso volvemos con todo Sábado 16 de marzo 2019, apertura oficial Extreme Disco Extreme Disco, vuelven las verdaderas noches a las experiencias Extreme Disco, temporada 2019 Más multisectores totalmente renovados Invitados especiales, tracks DJs en escena Más todo lo que vos ya conoces De la disco número uno de la zona Extreme Disco Extreme Disco Te esperamos a vivir la vuelta de un grande Extreme Disco Donde la fiesta no para Are you ready, Facts? Donde la fiesta no para